¿Qué tal banda? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a otro nuevo video. Hoy es dominguito, dominguito de ruta, dominguito de Super Bowl el día de hoy, eh. Super Bowl creo que es 58, la neta no, perdí el número. Pero se armó la ruta el día de hoy, banda. Bueno, primero que nada, gracias por estar acá viendo este video, muchas gracias por su atención. Doblemente gracias, ¿qué digo doble? Triplemente gracias a la gente que le pica el botón de like. Fíjense que hace días que subí los videos del volcán de Colima, muchos comentarios muy positivos, la neta se los agradezco bastante. Pero había muchos comentarios que me decían, oye güey, que por qué estos videos no tienen más vistas, por qué no llegan a más gente, se merecerían más vistas. Bueno, pues eso depende mucho también de ustedes, de mi comunidad. Le comentaba a esta persona que era también imposible que YouTube lo recomendara a más gente. Si tenía, haciendo referencia a las visitas, tiene menos del 7 o 6% de likes. Y solamente el .3 o .4% de la gente que ve el video deja un comentario. Entonces, ¿qué es lo que piensa YouTube? Y tú dices, no, pues esta raza como no interactuó, como no reaccionó, como no hicieron nada, pues no les gustó tanto el video, ¿no? Entonces, no lo recomiendan. Entonces, si a ustedes les gustan este tipo de videos, les gustaría que llegaran a más gente, les gustaría que fueran más vistos, y que siguiéramos haciendo más contenido de este tipo, pues lo que pueden hacer es dejar su like, dejar su comentario, suscribirse al canal, y si pueden compartirlo con alguien que ustedes crean que les puede gustar este tipo de videos, muy, muy agradecido, ¿eh? Pero bueno, siguiendo con el tema, fíjense que estaba platicando con Isaac de armar ya como el calendario, ¿no? De próximas rutas, que es lo que se va a hacer, camping, ruta, etcétera. Y dijimos, bueno, pues vamos a este fin de semana, no andábamos como mucho de ganas de acampar, y dijimos, vamos a hacer una ruta, no muy lejos, de hecho vamos a hacer la nopalera, pero vamos a hacer otra, porque hay varias rutas ahí, ¿eh? Ya hemos hecho dos, vamos a hacer otra que yo no conozco. Entonces, eso me interesa mucho, porque dice que hay pasitos que están complicados, y justamente me estaba platicando que quiere probar unas cosas que instaló en su Jeep, y quiere probar este, como flexea y todo eso. Entonces, justo por eso vamos a ir ahí. Les digo, esta ruta yo no la conozco, entonces también estoy muy emocionado. Y aparte, otra cosa es que vamos a ir a las cabañas, donde trabaja Diego para ir a ver el Super Bowl. Ahí lo vamos a ver, traigo como ven, no sé si alcanzan a ver ahí atrás, pero traigo el Starlink. Son unas cabañas muy bonitas. Diego, patrocínanos, güey, patrocínanos para mostrar las cabañas. Son unas cabañas muy, muy bonitas, y vamos a ir ahí a ver el Super Bowl. Vamos a ir, creo que unas hamburguesas al carbón. Va a estar muy a gusto, la neta va a estar muy chiva el día de hoy. Pero, pero, el problema es que voy tarde, ya voy un poco tarde. Bueno, un poco madres, voy como 20 minutos tarde. Pero banda, me quedé dormido, o sea, neta me quedé dormido. Me desperté media hora tarde, y la edad me estaba suene y suene, pero sí andaba muy cansado. Sí andaba muy, muy cansado ayer. También no me pude dormir temprano, y pues me quedé dormido. Y a eso, a eso, vamos a sumarle que tengo que pasar a cargar gasolina. Porque ya traigo arribita del cuarto, pero prefiero pasar de una vez. Soy de las personas que me gusta cargar siempre la misma gasolinera. O sea, tener como una o dos gasolineros de siempre cargo. Y si te sale buena la gasolina, no le muevas, ¿eh? Porque, pues hay muchas que te venden mucha basura. Bueno, vamos a llegar a la gas, y espero, amigos, que me perdonen por ir tan tarde. Ahorita llego, ahorita llego. Bueno, pues no pude pasar a la gas. Está la vía recreativa, y justamente pasa por esa gas donde cargo. Entonces, no pude pasar. Ahorita, más adelante voy a buscar una. No me gusta cargar gasolina en lugares que no conozco. Pero bueno, ni modo. Bueno, ya comimos, ya asignamos. Déjenme los muestros los que vamos. Miren, pues ahí está el mío. Acá está el de Diego. Acá está el de Isaac. Acá está la de Pánfilo, y acá el de Vinny. Chequen nada más. Este sí me gusta mucho. Me hace muy, muy bonito y muy bien armado. Bueno, venía por mis papas. Andan comprando todavía en el Oxxo, pero yo... Bueno, no es como que ya acabé, pero ya no podía traerme más cosas. Entonces, ya con esto. Tendremos que sobrevivir así. Vámonos. Vámonos. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué se siente cuando quedan abajo las fóbulas? ¿Sí? Sí, cuando quedan arriba es como aquí nada más. No tienes que agacharte. Listo, anda. Ya. Desinflamos. Isaac nos están presumiendo que él desinfla bien rápido y así. ¿Y ahora qué andas haciendo, güey? Está poniendo la hamaca, güey. Sí, güey. Guau. ¿Me puedo acostar arriba? Yo sí se voy a ir manejando y se va a ir acá. Sí, voy a echar una siesta. Ah, con una chelita, güey. Qué gusto. Ay, qué antojo. Ay, no compre chelas, se me olvidó. En el Oxxo del Cerro. Saliendo, están dos Oxxos más. Ah, vas a probar tus anti-rock traseros, ¿verdad? Sí. Con... Ahora sí sin peso arriba. Ah, pues es que la vez pasada traías el rack y la casa de campaña y todo. Es más que nada por el peso. Vas a ver qué tal el flexeo ahora sí chido. Vamos a ver cómo se comporta. Ahora sí, listo. Ya bajamos llantas. Continuamos. Saludos. Ad став好了. Nos vemos con途中, ули AppentÄs. Me esténränos en sociales. ¡ when est? Nos sientes puntitos. En tero. Flemente. Es un sueño. Es ese espacio. Bueno, pues ya está empezando lo chido, vean nomás. ¡Madres! Por ahí tengo que subir, por ahí subí la vez pasada, pero no estaba así, es que está muy cabrón ahí. Bueno, esperemos que funcione esto. Primero acomódate, Pancho. Ahí está. Ahí está. Aquí no pasó nada. Esa parte de ahí se ve complicado lo que viene, pero... Esta la hicimos la vez pasada, pero no estaba así como está ahorita. Ahorita se ve más, un poco más complicado. Vamos a tratar de seguir por donde se va Isaac. Trataré de hacer eso. Ok, bueno, no sé si sea muy buena idea en realidad irme por donde estoy. Pancho, este es poquitito más lejos de Isaac para que vayas viendo por donde pisa y se equivoca, para que no vayas detrás. Ok, entonces por ahí no es. Ok. Ok. Wow. A mí me dan ganas de irme por la derecha, la neta. Vamos a ver si podemos pasar por aquí. Vamos a ver si podemos pasar por aquí. el problema saben cuál es cuando a veces estoy tan enfocado por donde estoy pasando que se me olvida ver dónde está pasando ahorita no, por ahí no me jodas esa piedra wow aquí obviamente no me voy a ir por la derecha por donde se fue me voy a ir por la izquierda que creo que está un poquito más sencillo eso creo ok, se me va a mandar por aquel lado Diego, dale vuelta a la derecha aquí me preocupa este paso que viene banda estoy preocupado por este paso que viene banda voy a ser muy sincero aquí me va a mandar por la derecha ahí está no 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 wey es mi nemesis esta parte y como que yo desde acá vi que te vas a traer en la calabaza y traes la luz de la placa prendidas la blanca que chinga bastante y ay 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 dios mío que brusco es tu hueso güey está mucho más feo que la vez pasada que venimos no mames vean cómo pasamos por aquí es que pasa algo muy curioso con este pedo y es que no dimensionan ustedes lo profundo no sé es como muy difícil transmitir eso la profundidad, la altura, está muy cabrón pero o sea vean chequen esta madre lo alto que está es como un metro más o menos y por aquí por todo esto de aquí pasamos ahorita ahí, todo para allá dale más y para adelante suelta el clutch acelerale despacito despacito que se apaga no pasa nada más para atrás otra vez tienes que hacerte para atrás y a piloto porque la piedra se está quedando tu diferencial atrás esa madre no porque están rotas las bases más más para atrás güey más piloto no pasa nada lo voy a editar no te preocupes ya estándar ya estándar para atrás ya verás tus piedras tus llantas güey y ves las piedras con las llantas ahí tienes que pisar esa güey pisando esa sube wow ¡Gracias güey! Ahí, ahí, por favor, ahí. Ahí ya, por favor. Yo en caballito hiciste. Pero tú sentiste el carro plano, ¿verdad? Tú no sentías que se estaba moviendo. Estuvo bien, pero el caballito lo grabé, güey. Se va a ver bien chingón. Ya tenemos el thumbnail del video. Siempre lo más importante es poner el cinturón. Nunca de los nunca andan jipeando sin cinturón. Eso no se hace. No se hace. No se hace. ¿Qué pasa? Ok, casi, casi salimos ya, sin golpear, sin golpear va a andar, muy bien, neta esta subidita está bien perra, está muy chido, mucha adrenalina bien chingón. Un gran spotter, el mejor. Un gran spotter, el mejor. Fíjense que esta vez no batallé nada, banda, la vez pasada que vine, batallé mucho en esa parte porque le aceleraba tantito y boom, o sea, se aceleraba mucho el Jeep. No podía acelerar, o sea, se aceleraba como en revoluciones, no en torque, en potencia, no sé si me expliqué, pero como que se aceleraba muy a lo pendejo. Y me acuerdo que esa vez me decía Isaac de que, güey, dale despacito para que subas y yo como, le estoy dando despacito, güey, pero se acelera mucho. Y ahorita, banda, no, qué joya, eh, o sea, neta, sin broncas, pudo subir bien. Igual Isaac pudo subir bien porque también la vez pasada se le estaba apague y apague y apague y ahorita ya pudo subir chido. Y Diego fue el que le estuvo batallando un poquito, pero hay que subir los vidrios porque viene la polvazón ahora sí bien duro. ¡Gracias! Bueno, aquí viene otra subidita complicada, eh. Se ve que está, que está empinado esto. ¡Madres! Es que vean. No, 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 esto sí se ve. Ok, voy a confiar. Voy a confiar en mi Jeep. Hoy decido confiar. Hoy decido ser feliz. Hoy decido ser feliz. Vamos a confiar. Ah, miren. Miren nomás. No se batalla nada, qué bonito, eh. Qué chula. Miren, ahí podemos ver por el retrovisor, cómo van subiendo. Listo, continuamos. A ver, esta no me la sabía. Ah, la de subir por ahí no me la sabía. Por ahí? ¡Namames! A la madre, ¿y eso qué pedo? Y ahora, ¿por qué ahí? ¿Por qué se la antojó y salga ahí de repente? Y dijo, ah, mira, aquí se ve chido. Vamos a subir por aquí. Guau. Neta, qué loco, eh. Lo logramos. Me sigue sorprendiendo este Jeep. Me sorprende mucho. Trabajar. Me sigue sorprendiendo este Jeep. Chale banda, que mal pedo, que ya cerraron la nopalera 2 y ya no se puede pasar, chinga. Se puede, pero dice que no se puede salir por ningún lado, que todo está cerrado y que ya está bombo, o sea, porque la otra salida era por atrás de aquel lado y que ya está al otro fraccionamiento. ¿Y si está cerrado? Sí, le creí, le creí. ¿Te dijo que no puedes pasar? Está fraccionado. Pues yo veo ahí unas personas caminando, güey. Pero él dijo, no puedes pasar, que no puedes pasar por aquí o no puedes pasar por allá porque está cerrado. No puedes pasar, está cerrado. Pero si te va a dejar pasar. Yo creo que no puedes pasar significa que no puedes, güey, o sea, de ahí para allá. No, de repente dice, no, no puedes pasar, güey, está bien culero. O a lo mejor, ah, eso sí. Es él, es él. Ok, ya entendí. No puedes pasar, está bien culero. O no puedes pasar de aquí, o sea, de aquí. Sí. Sí, pues mi hijo, no, 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 no. Pues no, está cerrado. Mejor darte la vuelta aquí. Gracias. Pues dime, no, no, güey, yo voy a ver, yo tengo llaves. Sí. Pero no hay otra forma de llegar ahí, porque allá, como van en bike, allá van bajando, güey. No, güey. ¿Dónde vienes ahí es así? En vez de venir el camino para allá. Mira, ahí va, ahí va una mototaxi, güey. No mames. Ahí va, güey. Ah, sí, sí, es cierto. Mira, va para arriba y va a ir hacia allá abajo, güey. Entonces quiere decir que para allá puedes entrar, güey, ahí hay una población y puedes entrar por ahí. Sí. ¿Y no hay otro acceso aparte de este para allá? Eso es lo que le digo. Aquí hay otro marcado, podemos probar este. Pero tenemos que subir por ahí, es la idea. Sí. O sea, la idea es subir por ahí. Como lleguemos... Nunca las ha traído y yo tampoco no puedo. Es para poder quitar la puerta rápido, güey. Bueno. Esta es esa de allá. ¿Esta línea recta es esta, güey? Ah. Sí, así. Así, sí, sí. Entonces tenemos que haber ido así y luego ahí subir así. ¿Este subido? Es esa que se ve ahí. Oye, pero como la gente se pasa y ni pregunta ni nada, güey. Se pasan por cualquier lado. Pero me paró. Oye, todos se pasan así. Yo ahorita vi que entró otro güey así fue. Bueno, pues después de hablarle un rato, ya no vamos a terminar la ruta, que es lo que faltaba nada más aparte de subir ahí. Estábamos checando los mapas y todo y está complicado. Entonces, eh, no nos dejaron pasar y pues ya no, no, este, pasar por otro lado, pues no. Sería como meternos por la salida y hacer esa parte y regresar y ya mejor vamos ahorita para las cabañas. Este, nos faltaba nada más esa parte del cerro que se veía bonito, se veía complicado, pero pues ya no, ya no se pudo. Entonces, vamos a darle para las cabañas ahora. Música Yo no puedo pasar desde ahí. ¿Eh? No puedes pasar. No. Pero que sí, mira. Ah, ok. Aquí no hay letrerito. Pues hay que bajar las cosas, eh. Y esa es la entrada. Eh, no, normalmente los carros más normales entran por allá, y bajan por acá porque esto, como está en obra toda esta parte. Pasó una pequeña tragedia, miren. ¡Hijo de su puta! ¡Ay! Estoy resbalando, güey. ¡Qué bueno que vas trapeando lo que vas mojando, güey! Sí, güey, yo soy responsable, güey. Sí. Apenas te iba a pedir que me hagas un tour por toda la cabaña para conocerla, güey. Ya se va a cebar. ¿Cómo me querías meter ahorita? Pues ya te metí. Sí, güey, ya. No, pero no me quiero meter. Pues ya te metiste. ¿Ya no? ¿Le prestas tu playera? Está en millón. ¡Vamos! 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 ¡Dale, güey! Antes de que prendas el carón, güey. ¡Ey! ¿Vos das un tour para conocer la cabaña? Sí, güey. No la conozco. Estaba esperando a que te secaras. ¿A que me secara, güey? Sí. ¿Esta cabaña es? Cabaña Santiago. Ajá. Cabaña para 20 personas. Ok. Y tiene dos plantas. Su albeca propia. Y su salita. ¿Incluyen poadellos? Incluyen poadellos. ¿Incluyen poadellos? ¿Incluye borrachos o no así? Incluye hasta bartender, güey. ¿Viene con borrachos y bartenders? Trae su comador principal, su cocina, un refrigerador, microondas Todo ya viene con ollas y tajas y todo este tema Aquí tenemos un sugerdichito interno Ahí va creciendo todo el rollo Muy bonito Y una rayana de doble altura Oye, yo tengo una rayana en la casa, pero nomás como que Como que no, como que no se parece a este ¿No? No Te voy a dar un litrito de manjurje Ah, chinga Potente ¿Sí? Sí, güey No, el mío no levanta, güey Ah, con esa madre se levanta todo Tenemos una recámara de literas Ok Y aquí son las literas individuales Estas son literas individuales Cuatro, bueno, dos Este es el primer cuarto Baño propio aquí abajo Baños completos Ahí está Y está recámara principal ¿Esta es la principal? Esta es la principal Hay dos principales Esta es la de abajo Y aquí está su baño propio también Su balcóncito Y acá arriba No, también es lo que vende, güey Es lo que vende Y aquí está esta vista, perdón También Ah, qué chido, güey Esta vista está chida ¿No había subido para acá? No Estaba esperando a... Ah, pensé que había subido, güey No, para que fuera sorpresa No me gusta fingir las fracciones Y acá está la otra recámara principal Que también tiene... Digo, recámara de literas Que tiene su vista para allá Ok Baño propio también de esas acá Esta es la otra recámara principal Ok La tarta también, un balcóncito chido Su bañito Su bañito Todos son baños completos O sea, no hay baños medios Está chido acá Y... Ahí está, relleno está bonito Es mío, ¿por qué no se ve así, güey? Chingado, ya me preocupé, güey No, y es que así como... Yo creo que me hizo... Me acuerdo haber visto el tuyo Y es cuestión de estarles chiquiándoles, güey Así con... Este... Sus fumigaciones Es que no me había fumigado ni nada Sí De hecho le cayó una plaga, güey Una cochinilla, güey Ah, sí, mam Una cochinilla de la mamasa Ajá Es bien común Y este... Otra Ah, y también tiene su baño, güey Su baño propio, güey ¿Cuántos baños son? ¿Son como cuatro? Cinco Cinco Uno por recama Cinco completos Ajá Y son tres recámaras de literas De dos literas Ajá O sea, son cuatro, ocho, doce Son doce Y... La de acá No Son catorce Dieciséis Dieciséis Y estas cuatro personas son en las sofás camas de aquí abajo Digo, de aquí ladito Oh, ya, güey Ah, son sofás camas estos Son sofás camas patrimoniales Oh, ya O sea, podrían ser hasta veinte personas sin pedos Pues realmente están estos veinte Y abajo en el sofá, en la sala donde estamos Ajá Hay tres sofás camas iguales Y pasto de amadre para los que quieran Y pasto de amadre para lo que tú quieras Esa es la cabaña más grande Esta es la cabaña más grande Ok Ya las tres cabañas más chiquitas son para ocho personas Son de una planta Más o menos así lo mismo como todo esto Esa es la única que lo que entendí que tiene su alberca Ajá, su alberca propia Propia Las demás comparten, ¿no? Nada más ¿Entre cuántas? Entre tres cabañas Ok Y cada cabaña es para ocho adultos Este, más juntos O diez personas Sí, o sea que si es una familia chica Puede venir a una de esas de ocho adultos Sin broncas Y caben perfectamente Pero por ejemplo Hoy, ahorita tengo yo rentado una cabaña de las chicas Ajá Y arriba están ahorita ellos solos Entonces todas las series comunes Están rayas A huevo Entonces es mucho la suerte que te toque, güey Ya, ya Hay veces que un cliente renta cada una Y es que hay veces que un solo cliente te renta las tres Mario Y pues estas están más amplias que las otras cabañas porque esta es más nueva Ok Esta en el gramos el 5 de abril de hace dos años Ah, hasta dos Ah, bueno, este 7 de abril cumple dos años Ok Apenas Sí, está prácticamente nueva Y esto de aquí tiene su acceso a lo que es la zona de acá, güey Que es esta parte de acá ¿Y cuál es la zona de acá? La zona de acá es la zona de la sección 1 Que es la cancha Oh, ya, güey Allá arriba hay un minigolf Ajá Que también se puede utilizar Hay un muro para escalar Una cancha de squash Arriba hay una cancha de básquet Y hay una cancha de fútbol No mames, está de huevos, güey Es como para venirse un fin de semana sin pedos Sí, sin broncas Y ahí arriba también está la alberca propia La alberca grande ¿Y ese horno? ¿Mande? Qué chido, güey? Y si las quieren rentar Si les quieren rentar Que se comuniquen con nosotros Sí, pero pues, ¿dónde? Ah, nos encuentran en redes sociales como Quinta Maham Ok, Quinta Maham Quinta, M-A-J-A-M Ok Y ya con eso nos mandan un mensajito Puede ser Mi Instagram Instagram, Facebook Whatsapp Ahí mismo aparecen todos los números Este, ya para hacer reservas Están, ¿qué, güey? De Guadalajara, ¿40 minutos? Del centro de Guadalajara son unos 40 minutos Ok Sí, sí, sí ¿Es Zapopan aquí? Es Zapopan Todavía alcanzamos a hacer Zapopan Ok Entonces, sí Ok, perfecto Pues ahí está Usen el código alfalta 90 No le van a dar descuento Pero me van a dar mi comisión 15% de descuento Ahí está, el 15% de descuento 15% de descuento Ahí está El código alfalta 15 Alfalta 15 Como Flex Tail Este viene incluido ¿De Flex Tail, eh? Incluye Incluye perrito Para acariciarlo No más Ah, faltó el piso amarillo Ahí se lo ponen, sí Es que es, amor Es una hamburguesa, ¿eh? Un panecito que se les caiga por ahí Oye, ¿ya se fueron? Muchos Pero aquí seguimos viendo el Super Bowl Suscríbete al canal Gracias por ver el video. Oigan, miren cómo se ve un perro con las luces de la alberca prendidas. Nada más, ven, se ve un chingón. Está muy bonita la cabaña, ¿eh? Está muy padre. Muy grande también para muchas personas. Y digo, la neta, hace rato que estaba como el atardecer ahí, el paisaje, cómo se veía el sol y todo. Muy, muy bonito todo, la neta. Ya sé que cuando no hay luz tengo que grabar acá, banda, porque este lente no ayuda mucho en la oscuridad. Oigan, está todo lleno de polvo, bien machín aquí, me acabo de dar cuenta. Si ven el asiento, cómo está de sucio. Pero bueno, ya se acabó el partido. Ganó Kansas. Medio flojón, ¿eh? Sentí el partido medio flojón respecto a por el tiempo extra, pero como que en parte estaba aburrido. El show de medio tiempo estuvo chido. Me gustó en lo personal. Y las hamburguesas estuvieron muy buenas. Pero bueno, banda, tocó un momento de retirarnos. Vamos a despedirnos de una vez. Gracias por haber estado por acá. Gracias por estar chido. Muchas gracias por suscribirse al canal. Por darle like. Por comentar. Muchas, muchas gracias por todo. Y en especial, muchas gracias a los miembros del canal por apoyar. Muchas gracias. Bienvenidos a los nuevos miembros también. Por aquí van a pasar todos sus nombres en forma de agradecimiento por tanto apoyo. Pues ya saben que se pueden unir a los miembros del canal para disfrutar de contenido exclusivo. Ya se me apagó la luz. Ahorita la prendo. Ahí está. Contenido exclusivo. Y para poder ver los videos con anticipación. También por último, antes de despedirme, les recuerdo que está en la página de café. www.elgaracielcafé.com Donde pueden encontrar mi café de especialidad. Está muy, muy rico. Ojalá que lo puedan probar. Y listo banda. Con eso me despido. Está haciendo mucho frío. Neta. Mucho, mucho frío. Pero estuvo muy a gusto. Cuídense mucho. Gracias por todo. Ojalá que les haya gustado. Y nos vemos en un próximo video. Listo banda. Bye. Bye. Chau. 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 Chau.